hola amigos bienvenidos a mi canal hoy día vamos a preparar este delicioso dulce de calabaza muy fácil de hacer y con pocos ingredientes vamos a ver los ingredientes un zapallo o calabaza que vamos a utilizar solo la mitad un tarro de leche evaporada unos 33 ramitas de canela y como 5 o 6 clavos azúcar al gusto deseado dos cucharaditas de vainilla y tres cucharadas de maicena miren aquí hemos partido esta calabaza mire cómo se ve este color un color pero bien bonito ahora lo que vamos a hacer es vamos a partir esta calabaza en trozos pequeños yo solo voy a utilizar la mitad de esta calabaza la parte más grande por supuesto aquí van picados nuestros zapallos yo lo voy a poner con todo porque las pepas también tienen sus vitaminas y es riquísima en el dulce yo lo voy a poner con cáscara y con las pepitas también lavadas estos esta calabaza está bien lavada tenemos en la olla y aquí tenemos el agua y le vamos a poner a cocinar están limpias ahí a colocar las calabacitas con todo estamos utilizando la mitad de la calabaza le vamos a echar el clavo de olor y vamos a echar el diré la canela y el clavo de olor ahí va vamos a dejar hervir así el agua hasta que cobra si ustedes desean le pueden sacar este pellejito que tiene acá pero a mí me gusta comerlo con todo así que yo lo estoy cocinando así como está miren acá está el zapallito el zapallo sigue sigue hirviendo ahora le vamos a echar el azúcar al gusto deseado si a ustedes les gusta mucho azúcar le echan más y si no le echan poco azúcar probando probando el azúcar como les guste a ustedes suscríbase a mi canal y dale un like y comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan preparar este delicioso postre de calabaza de zapallo miren como va este delicioso postre miren ya está inclusive empezando ahora vamos a sacar unos dos de esos de esta calabaza vamos a poner acá unos dos pedazos y los pedazos y le vamos a sacar aquí él como ya están blanditas le vamos a sacarlo de acá y lo vamos a separando de la cáscara esto lo vamos a lo vamos a apachurrar para que le pueda dar el espesor a nuestro postre así y así este otro también lo va a ser igual que seque un poco más el agua y después vamos a agregar la leche evaporada miren como es este postre de calabaza aquí ahora le vamos a agregar la vainilla vamos a agregar la leche evaporada vamos a disolver con agua fría tres cucharadas de maicena y vamos a agregarle a nuestro preparado y acá está esta maicena disuelta una vez que empezó a hervir lo vamos a agregar poco a poco lo hacemos hervir unos minutos miren ya está listo nuestro postre cuando ya vean que esté así espesito cuando ya hervió esto ya está listo está para servir miren qué delicioso bueno vamos a quitarles a servir se ha dicho ahora vamos a servir listo aquí está el resultado de este delicioso dulce de calabaza muy fácil de hacer y muy nutritivo y económico no se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like y compartir este vídeo con sus amigos nos vemos a la próxima y gracias por ver mis vídeos